Mi papá llegó con sus abuelos hace tiempo ya, ha iniciado la década de los 50 más o menos. Él nos cuenta que cuando llegó a Quito, la capital de la República del Ecuador, fue un shock, porque no se parecía en nada a la metrópoli que él se imaginó viniendo desde el pueblo minero de Portobiel. Sin embargo, la casa era semejante a la casa de su infancia, pues lo que él más amaba, más adoraba, siempre fueron las flores, los animales, las plantas, al igual que en su pueblo. Mis padres se casaron ya maduros, pasando los 30 años. Mi madre en un principio no podía embarazarse, no podía tener hijos. Pero después de dos años de matrimonio y muchos intentos, llegó por fin mi hermano mayor. Él fue la luz que iluminó el hogar, él fue el primer hijo, el primer varón, el que heredaría el apellido y todo lo que eso representa. También entre herencias, también habían las costumbres, los valores. Después de más intentos fallidos, nuevamente, después de dos años, llegué yo. Llegué yo a la familia y a la que ahora es la casa de mi infancia. Dos años más tarde, llegó mi hermana menor, la que es la consentida. Mis padres tuvieron el valor, el coraje de criarnos, enseñarnos el amor, el respeto, no solo para las personas, sino también con las flores, con los animales. Nos criaron en un tira y afloja, premio y castigo, pero en una de esas aflojadas yo quedé embarazada a los 18 años. Fruto de un amor juvenil, nació mi hijo Adrien, quien ahora es el único heredero, no solamente de la casa de la infancia de mi padre, sino de esta casa, la casa de mi infancia, y también de los valores, de las costumbres y las tradiciones de la familia Ventimilla. Ah, hace no mucho, mi madre se adelantó. Suponemos que fue para ordenar todo allá en el cielo y poder esperarnos, así era ella. Adrien era su luz, él era, es el único nieto, es el único sobrino, mi único hijo. Aún es muy joven para entender muchas cosas de la vida, pero no cabe duda de que lleva la herencia de nuestro apellido, y al mismo tiempo el amor por la casa, el amor por las flores, las plantas, los animales, los jardines que aún existen acá en la casa. Ahora, sobre sus hombros cae la responsabilidad de que estos tesoros perduren en el tiempo.